El anime en streaming se ha convertido en prácticamente el pan de cada día para las personas que quieren disfrutar de este tipo de contenido y con este contenido siendo uno que termina por ser demandado cada vez más por muchos servicios, sean grandes o pequeños ya que prácticamente hoy en día hay anime hasta por debajo de las piedras pues entre más popular se vuelve una tendencia siempre suelen existir algunos mitos alrededor de esta o algunas verdades que se cuentan a medias por lo que en este video repasaremos ciertos mitos del anime en streaming, anteriormente había subido una serie de videos en las que hablaba de ciertos mitos de la industria del anime en general pero en este video me centraré únicamente en los servicios de streaming, ahora si, sin nada más aclarar, empecemos El primero es que se tiene que pasar por fuerza una barrera de pago o en general que se tiene que pagar para ver anime todo el tiempo por eso esta última tendencia está por cambiar Me explico, como había comentado hace unos segundos, hoy en día hay anime hasta por debajo de las piedras y esto se ve alimentado tan bien porque hace unos años todas las empresas tenían una idea un tanto extraña y es que el streaming era el futuro lo que los llevó a hacer que se lanzaran muchos servicios de esta índole, esto sumado a los que ya existían lo que los llevó a una especie de pelea por ciertas propiedades intelectuales ya que pues muchas productoras ahora con su servicio lo que más buscaban era amarrar sus contenidos a un único servicio porque pues la idea era que te suscribieras a pocos, no a todos porque ninguna cartera aguanta todos los servicios de streaming el caso es que había un contenido en particular que apuntaba a ser muy pero muy barato a comparación de otras series, el anime y esto se puede ver en muchos casos por ejemplo, si buscamos datos de cuánto suele costar un anime en transmisión simultánea es decir, un simulcast de clase A normalmente cada capítulo cuesta unos 200 mil dólares, más o menos este precio puede variar en función de cada producción pero un anime por más popular que sea, ni de chiste va a ser tan caro como una producción norteamericana esto ya lo he comentado antes pero en su momento, Netflix llegó a pagar hasta unos 100 millones por tener frente en su catálogo por un solo año mientras que en ese mismo año, pagó por Neon Genesis Evangelion y sus películas únicamente 3 millones y a ver, si, Evangelion es una serie muy popular, pero eso no quita que sea considerada de culto por lo que si pasamos a una serie como Dragon Ball, ¿cuánto podría costar su licencia? si, quizás algunos cuantos miles e incluso millones, pero nunca van a ser números que estén a la par pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? bueno, pues en general dentro del mundo del streaming hay un mercado conocido como ABOD que en una traducción literal quedaría algo así como anuncios insertados en los videos bajo demanda esto es un modelo de negocios en donde el usuario no paga una suscripción y las plataformas obtienen dinero mediante los anuncios únicamente y en efecto, muchas plataformas de ese tipo suelen tener anime de manera gratuita por ejemplo, en Latinoamérica tenemos que Tubi tiene algunas series de Timmy, Esto, Ei e incluso series como Yu-Gi-Oh! en un sentido más global tenemos a Pluto TV, una plataforma que en Latinoamérica ha ido alimentando su catálogo de anime, mientras que lugares como Europa no llega a ser tan extenso pero de igual forma tiene un gran catálogo en donde sin duda los que salen ganando es la gente de Norteamérica o Estados Unidos, ya que el catálogo de Pluto es muy grande allá pero no solo está esa parte del mercado, algo contra lo que el anime ha tenido que luchar durante bastante tiempo o bueno, el contenido en general es la piratería y los japoneses durante un buen rato tuvieron una especie de lucha interminable pero en muchos casos, terminaron estrellados con cosas como que las leyes de derechos de autor no son tan estrictas como en Asia ya que de aquel lado, se han logrado hacer caer tanto a personas o grupos que administran ese tipo de sitios pero los japoneses y sus divisiones estadounidenses se dieron cuenta de algo combatir la piratería es algo imposible y es un cuento de nunca acabar por lo que atacaron el problema de raíz poner a disponibilidad de los usuarios mediante vías oficiales el contenido que en este caso son canales de YouTube en efecto, muchas empresas desde hace bastante tiempo han estado manteniendo canales oficiales en donde suben sus series de forma completa o íntegra porque en lugar de que lo veas en un sitio pirata, sin duda resulta mucho más rentable darles unos centavos a los dueños con la monetización de YouTube esto lo ha hecho Teamies y también hay canales como el de Animelog también lo ha hecho Toei con su canal en inglés y muchas otras empresas incluso franquicias específicas como Cardfight Vanguard pero no solo se queda ahí también series como Pokémon tienen incluso su sitio web oficial donde puedes ver capítulos de manera gratuita completamente legal lo mismo ocurre con franquicias como Gundam y esta parece ser una tendencia que va en aumento debido a que lo que ocurre es que en muchas ocasiones la distribuidora que tiene las series pues tiene que estar esperando a que alguien se la compre para poder explotarla mientras que termina enlatada por bastante tiempo por lo que es mucho mejor que le saquen jugo ellos mismos esto lo comento porque recientemente empresas como Artworks Entertainment anunciaron su canal de YouTube Naisu el cual parece que será la manera en la que buscan explotar sus franquicias porque esto es un ganar ganar en primera porque terminas con la piratería porque ahora sí ya no hay pretexto para no verlo de manera oficial y lo segundo es que no es como que ya no puedas vender las series que están de manera gratuita mediante algún medio oficial ya que cosas como las series de Teamies están en prácticamente cualquier plataforma que se les ocurra de pago y también mediante canales gratuitos todo lo anterior hablando de plataformas que no se dedican específicamente al anime pero que hay de las que sí pues en cada región hay algunas que hacen su esfuerzo en ese sentido si quisiéramos empezar con Crunchyroll tenemos que sí cambiaron su modelo de negocios una vez que Sony los compró pero eso no quiere decir que ahora no tengan una opción gratuita ya que su contenido ahora funciona por oleadas además de que aunque ya no se puedan ver los capítulos gratis en Simulcast después de una semana de su emisión pues las series que ponen en estas oleas gratuitas no dejan de ser por demás populares en lugares como Europa tienes que plataformas como ADN o AnimationD y The Network llegan incluso a tener también Simulcast gratuitos solo por hablar de series recientes cosas como Ballbuster y Paradox Life de Animation son Simulcast gratuitos en la plataforma mismas series que también se pueden ver de manera legal y gratuita en plataformas como Yo No Play en España en la TAM eso de los Simulcast gratuitos no es algo que se acostumbre tanto pero recientemente plataformas como Pluto TV adquirieron Captain Tsubasa Junior Youth serie la cual se puede ver de manera gratuita mientras que esta última también está en Crunchyroll en donde ahí sí hay que pasar por la barrera de pago aquí hay algo bastante importante que nos va a seguir durante todo el video y eso son los contratos cada licencia o mejor dicho cada serie es un mundo puede que de esta última parte te haya surgido o no la pregunta de por qué la última temporada de Captain Tsubasa en la TAM se puede ver gratis en Pluto TV pero no en Crunchyroll bueno eso es porque cada plataforma negocia de acuerdo a su modelo y la forma en la que se va a exhibir en este caso Crunchyroll pues no está obligada a ponerla gratis porque se negoció bajo el modelo SVOD o de suscripción y bueno Pluto TV pues no tiene ese modelo por lo que entonces ellos negociaron bajo el ABOD o el de los anuncios insertados en los videos esto sirve para repasar una cosa no porque tengas la licencia o permiso de una serie significa que puedes hacer lo que quieras con ella ya que hay cosas estipuladas en los contratos además de que se deben cumplir con ciertos parámetros para que las series se lancen estos parámetros pues son establecidos por los propios japoneses solo por poner un ejemplo que en su momento se hizo bastante famoso hace un tiempo Netflix implementó un plan con anuncios en donde el precio de la suscripción de manera mensual se reducía pero pues tenías que seguir viendo anuncios y todo su catálogo estaba disponible en ese plan hasta que NHK, la cadena japonesa se dio cuenta de que eso no era lo que estaba estipulado cuando les dieron la licencia de varias series por lo que la plataforma se vio obligada a quitar el contenido de anime de ese plan hablando de otro caso que es mucho más regional tenemos que en España la plataforma Animebox propiedad de SelectaVision se quedó con Oshinoko una sublicencia de otra distribuidora, Sentai pues Animebox opera de la siguiente manera cuando estrena su simulcast en algunas ocasiones o no sé si en todas libera el primer capítulo de manera gratuita y así fue como lo habían anunciado con Oshinoko pero todo cambió cuando la serie se estrenó ya que esta no se podía ver de manera gratuita a fuerza había que pasar por la barrera de pago esto por qué ocurrió pues de acuerdo con la propia plataforma fue el dueño de la licencia el que no dejó que se efectuara de esa manera la proyección del capítulo ni los que seguían es decir, no la podían poner de manera gratuita por lo que el hecho de que una serie esté disponible en un servicio gratuito no significa que vaya a estar gratis en todos cada plataforma hace las negociaciones de acuerdo a su modelo y en algunos casos ese modelo puede ajustarse o no a lo que el dueño de la licencia o la serie quiere y permite ahora pasemos con otro punto no todos los animes se encuentran disponibles en los servicios de streaming y eso es completamente cierto pero ocurre algo curioso cuando Crunchyroll terminó haciéndose con una parte del mercado del anime a nivel global parece que se creó una especie de sesgo de que la plataforma posee todos los animes que te puedas imaginar cuando esto no es tanto así esto no se puede por un motivo en particular los japoneses le venden contenido a otras empresas además de que las licencias funcionan por territorio por lo que además de tener que lidiar con que existen otras empresas dispuestas a comprar el anime también se debe tener en cuenta si los permisos para cada lugar son exclusivos o no muchos animes, muchos si están disponibles en servicios de streaming esto hablando de occidente pero probablemente estén repartidos en ciertos lugares eso no quita que algunos animes se puedan relicenciar y sublicenciar para seguir nutriendo la biblioteca de otra plataforma con el relicenciamiento me refiero a comprarlo a los dueños japoneses cuando se puede y el sublicenciamiento es comprarle la serie a alguien más que ya lo compró ejemplos del sublicenciamiento hay varios Netflix es quizás la plataforma que más lo hace ya que estos les compran títulos a Aniplex entre los que están cosas como Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba y varios otros pero también han hecho el relicenciamiento que en este caso es negociar con Japón con títulos como Monster, Hajime no Hippo y alguno que otro por ahí esto hablando de Latinoamérica que ojo, en ninguno de los tratos se deja completamente fuera al dueño japonés ya que estos tienen que ver a quienes les van a vender las series bajo qué modelo y otras cosas solo por poner un ejemplo de cómo es que pueden quedar repartidas las series y todo lo que termine influyendo en estas probablemente hayas leído a finales del año pasado que gracias a un acuerdo con Nipon TV se iban a incorporar al catálogo de Netflix muchas series lo anterior sonaba como algo súper bueno y pues muchos medios lo manejaban como si fueran adquisiciones globales pero aquí viene el truco muchas de esas series ya tienen un dueño o lo tenían al menos en Latinoamérica con eso en mente lo de adquisiciones globales pues ya no era tanto así ya que no te puedes saltar a quien tiene el permiso ya en algunos lugares por lo que las cosas quedaban más o menos así al menos en Latinoamérica Hunter x Hunter le pertenece a Vismedia al menos su versión con doblaje ya que esta se encuentra en Crunchyroll subtitulada y de hecho la licencia en el apartado de editores dice que es de Nipon TV y bueno, eventualmente terminó llegando también a Netflix e incluso a Pluto TV con todo y doblaje Horan High School Club es así no la tenía nadie para la región Claymore la tenía Crunchyroll Death Note también es de Vismedia Berserk pues es así no la tenía nadie para Saite Maxim es de Sentai al igual que Nana Hajime no Ipo se encuentra en Crunchyroll y bueno, aparentemente se pudo relicenciar y Monster tampoco la tenía nadie es por eso que al catálogo de la plataforma en la TAM solo pudieron llegar Horan High School Club Berserk, Hajime no Ipo y Monster porque las demás ya tienen dueño y aunque Netflix haya hecho tratos con Nipon TV no pueden saltarse al dueño de la licencia en la región y muchos tratos no son globales son por región y al día de hoy cosas como Parasite Maxim ya se encuentran disponibles en Netflix Latinoamérica pero estas llegaron junto con No Game No Life Food Wars Dan Manchi y varios otros títulos que son propiedad de Sentai el punto más importante con este asunto tiene que ver con que en primera no es ni medianamente viable que los japoneses le vendan todo a una sola plataforma esto porque entonces estaríamos a expensas de lo que esta quiera comprar y entonces las series que no cumplan con su perfil pues sencillamente no llegarían a ningún lugar de manera legal lo otro tiene que ver con que para los japoneses económicamente pues tampoco es factible además de que entre más gente exista dispuesta a comprar las series pues entonces más dinero entra de alguna manera a estos que si, esto se ve reflejado en que el consumidor entonces tenga que pagar más de un servicio pero es el precio a pagar, literal porque un monopolio no sea una realidad esto nos lleva también a que algunas series son exclusivas de algunas plataformas quien pone el asunto de la exclusividad o no es quien la va a comprar lo anterior no quita que entre distribuidoras se puedan hacer ciertos tratos para compartir contenidos así como lo ha hecho Netflix con Sentai Crunchyroll también lo ha hecho con ellos e incluso Aniplex en Asia las cosas funcionan de una manera un tanto distinta esto porque pues de aquel lado las licencias son mucho más permisivas y la exclusividad no se acostumbra tanto en algunos casos pero eso no quita que igual sea un factor importante un paréntesis importantísimo es que como cada licencia es un mundo puede haber algunas que se encuentren en una situación por demás complicada y por ello no se puedan comprar o vender y por más que en este video se establezcan ciertos patrones siempre, siempre va a haber factores que como consumidor se desconocen que incluyen en la adquisición de una licencia además de que siempre, siempre hay excepciones a las reglas ahora que tocamos el asunto de que las series están repartidas llegamos a un punto de que no están disponibles en ningún servicio de manera legal o que no han tenido una reedición o lanzamiento más allá de su emisión original esto no tiene que ver tanto con versiones de una serie sino directamente con series o capítulos que no están disponibles en ningún lado esto puede deberse a varios motivos pero el principal casi siempre es algún tipo de problema legal por ejemplo el capítulo 1 del reboot de Osomatsu-san solo fue emitido en pantallas japonesas pero nunca llegó ni a streaming ni a DVD esto se debe al alto contenido de parodias que tenía entonces se decidió remover en cualquier otro lanzamiento para evitar algún tipo de problema legal que ojo, esto fue decisión de Japón y afectó a la serie allá ya que en el primer DVD de la serie el capítulo 1 no llegó esto se puede ver reflejado mucho más en series que son un tanto antiguas ya que en muchas ocasiones las empresas que las vendían quebraron nadie tiene la licencia o algunas dependen de otra para poder venderse ya que se basan en un material en específico como por ejemplo las primeras sobas de Jojos en donde se tiene este mito de que fueron canceladas por el asunto del Corán pero lo que pasó en realidad es que el estudio APP ya no pudo renovar los derechos para seguirlas animando debido a que se tenían que negociar los derechos del manga o material original ese es también el motivo por lo que no se pueden volver a vender o resulta en algo bastante difícil digo, esto dejando de lado el hecho de que el estudio hoy en día ya no existe y pues conseguir esos contratos probablemente sea por demás difícil pero en caso de que existiera pues habría que pedirle permiso o comprar alguno para que la editorial diera la autorización de publicarse además de que probablemente quien tenga los derechos para venderlos sea una empresa ajena al estudio lo mismo ocurre con la primera versión de Yu-Gi-Oh! la cual es conocida comúnmente como temporada cero la cual aunque esté en manos de Toei pues necesita varios permisos para poder venderla o hacer algo con ella en este caso del comité de producción por lo que en muchas ocasiones no es que no se quieran tener a la serie sino que simplemente no se pueden comprar ya que no dependen de una empresa sino de muchas por el asunto de los comités pero ya que hablamos de lo retro y del anime en general hay un punto que si no es un mito sino una verdad los streaming y las distribuidoras no buscan preservación sino rentabilidad es por eso que muchas series no están disponibles en muchos servicios de streaming porque pues directamente nadie las va a ver o el nicho que tienen es muy pequeño como para poder justificar la inversión aquí incluso podríamos irnos yendo por la tangente de si está bien o mal ver las series que no están disponibles mediante ciertos servicios no tan oficiales lo cual realmente pues no tiene nada de malo a final de cuentas son muchos los motivos por los que un anime puede que no esté disponible de manera legal pero siguiendo con el asunto de los animes retro y como es que en ocasiones las plataformas no hacen tantos esfuerzos podemos tomar de ejemplo a discotec media en norteamerica esta distribuidora parece que apela al sector más clavado del anime haciendo lanzamientos de doblajes que estuvieron perdidos dando versiones on cut o sin cortes a muchas series que durante mucho tiempo solo estuvieron censuradas y muchas otras cosas es notable el esfuerzo que se le pone a cada lanzamiento porque incluso se encargan de trabajar los materiales para que estén a cierta resolución correcciones de color y otras cosas cosa que ninguna plataforma de streaming hace realmente lo que ocurre es que otras le compran el material ya trabajado a discotec media después de que estos ya hicieron gran parte del trabajo eso no quiere decir que no existan webs o servicios oficiales que se apelen a la preservación probablemente el más famoso sea Japanese Animated Films Classic una iniciativa sin ánimos de lucro realmente dentro de esa web o plataforma puedes ver de manera completamente oficial o legal animaciones desde los 30 hasta los 60 ya que son cosas que pues ningún servicio va a querer realmente porque no hay manera de sacarles provecho digo lo anterior es en los casos más extremos pero si esto sumamos que lo retro influye mucho quién tiene los permisos de la serie además de si la serie está bien preservada y todo ese asunto pues sale mucho más sencillo decantarse hacia el contenido que sea mucho más reciente o que sea mucho más fructífero a nivel general ahora llegamos a uno de los puntos que se han ido aclarando con el pasar del tiempo pero que de igual manera se ha creado cierta confusión por ciertas prácticas que han ocurrido en años recientes el asunto de la censura en el anime este problema de origen siempre ha tenido un fin comercial anteriormente el anime si era modificado o podía ser modificado por la distribuidora porque era mucho más fácil venderlo a canales de tv como un programa infantil que como uno para adultos o para un público más maduro recibiendo tanto modificaciones a nivel visual como a nivel de guión en pro de modificar rasgos de la historia para que fuera mucho más infantil lo que se traduce a mucho más vendible para la época del streaming las cosas han cambiado bastante hoy en día las plataformas no tienen permitido como tal modificar el contenido a nivel gráfico lo que ocurre es que transmiten los contenidos así como se los mandan directo desde japón pero entonces donde se pueden hacer modificaciones bueno pues en el doblaje esto es más notorio en los doblajes en inglés pero en ocasiones plataformas como Funimation o Crunchyroll que tienen sus propios estudios suelen o bueno solían porque realmente eso ya no ha ocurrido cambiar algunos diálogos en pro de censurar algunas cosas o integrar alguna ideología en particular quien más lo hacía era Funimation pero parece que esta tendencia de los doblajes en inglés se integró durante un buen rato ya que incluso Sentai lo hizo con animes como To Love Ro aunque en realidad hoy en día ese tipo de prácticas ya no se usan tanto o ya no se usan pero eso a nivel de doblaje que ocurre a nivel gráfico bueno pues lo que ocurre es que hoy en día no hay como tal una sola versión de una serie normalmente suele haber como mínimo tres y cada una se compra por aparte lo que pasa es que las tres versiones funcionan de manera independiente o particular la primera se emiten canales en una franja horaria que no es tan permisiva la segunda termina en canales que pasan versiones un tanto más fuertes a altas horas de la madrugada y la última es la que se encuentra en las versiones Blu-ray y DVD la censura viene del mismo Japón y esto se hace de nuevo por motivos comerciales por ejemplo en su momento cuando Crunchyroll emitió Aremin the Labyrinth y Shumatsu no Arem lo hizo con una versión que estaba completamente censurada aunque posteriormente pudo comprar una versión mucho más explícita de Aremin the Labyrinth el problema con las versiones sin nada de censura es que estas en muchas ocasiones solo se encuentran en las versiones DVD o Blu-ray los cuales casi siempre son exclusivos de Japón y en algunas ocasiones o en todas llega a ser un tanto difícil el adquirirlos el panorama suele ser casi siempre más o menos el mismo con respecto a cómo se compran las versiones con más o menos censura la versión con toda la censura es la que suele ser más accesible para los streaming pero estos realmente no saben cómo van a modificar el contenido la que tienen menos censura es exclusiva de canales como ATX en Japón por lo que no se pueden comprar sino hasta después de su emisión y la de los Blu-ray se queda como exclusiva de Japón pero pueden las plataformas comprar otra versión sí pero eso depende de otra cosa Japón opta cada vez más por vender versiones más censuradas esto en pro de que se compren los Blu-rays o DVD en un principio la censura era únicamente gráfica hasta que eventualmente se aventaron a censurar diálogos y demás pero no bastando con eso han creado una nueva tendencia y esas son las denominadas versiones internacionales estas versiones de la serie son designadas a venderse al extranjero y no hay manera de comprar ninguna otra versión esto ya ha ocurrido con series como Shimai y Tokyo Revengers donde esa es la única que se les puede vender esto porque pues Japón así lo decidió para ahorrarse problemas o quién sabe por qué como ya había dicho antes siempre siempre hay excepciones a la regla y es que en ciertos lugares de Asia las reglas para la transmisión del contenido son un tanto estrictas por lo que para que el contenido pueda llegar entonces se tiene que recurrir a ciertas modificaciones por parte de la plataforma el ejemplo que probablemente sea más popular es uno que se hizo con My 3rd of Darling donde una plataforma coreana le agregó un efecto de blur a algunas escenas donde se podía ver a la protagonista en traje de baño esta tendencia de los contenidos con cierto grado de censura por parte del mismo Japón es algo que se ha ido incrementando poco a poco y de hecho son cosas que se dejan en claro desde antes de la emisión de las series por ejemplo hace poco se anunció cómo es que va a funcionar el asunto de las versiones de Majo Shoujo ni a Kogarete donde van a existir tres la versión de TV la versión Goshing la cual ya es denominada como la versión de streaming y la Ultra Goshing la cual va a ser únicamente de las versiones DVD y Blu-ray la versión de TV va a tener censura tanto en audio como en visuales la versión Goshing igual va a tener censura pero no tanta y la única que no va a tener nada de censura es la versión de los DVD la versión Ultra Goshing por lo que de inicio ya se limita a los servicios a que solo pueden adquirir uno en particular esto no ocurre todo el tiempo ya que en algunas ocasiones los servicios sí son capaces de adquirir una versión de los Blu-ray pero en ocasiones no y creo que para estos momentos en donde Japón se encarga de amarrar las mejores versiones para esos formatos pues entonces puede resultar cada vez más difícil pero jugando abogado de los servicios aunque en muchas ocasiones parezca que llegan a tener cierto poder absoluto la verdad es que no no dejan de estar a expensas de lo que los japoneses quieran y puedan venderles ahora llegamos también a otra tendencia que se ha ido sumando con el pasar del tiempo y eso tiene que ver con los dichosos animes originales animes los cuales se intentan vender como que son creados por la plataforma enteramente cuando esto no es del todo cierto el tema es bastante extenso de hecho tengo todo un video dedicado a este en particular pero para resumir primero hay que definir que el anime actual se hace por un comité de producción en el cual existen varias figuras tanto el estudio como la editorial de manga la cadena de tv obviamente la productora y otras entidades más lo segundo es que a partir de aquí debemos tomar en cuenta que existen dos tipos de licencia la de transmisión y la de explotación la primera hace referencia al streaming tv y dvd mientras que la segunda hace referencia a los productos alusivos que se pueden crear de la serie y lo que se puede hacer con ella con eso en mente podemos hablar de plataformas como netflix en donde suele haber dos tipos de animes originales los primeros son aquellos de los que la plataforma solo posee los derechos de transmisión y en japón se reparten entre múltiples plataformas además de que se distribuyen en dvd y se ganan productos alusivos a esta de esto hay casos como isekayoji-san y varios otros por ahí en estos casos netflix hace su aparición cuando el comité ya está formado y se define hasta el final quien se lo va a quedar por ejemplo cuando se anunció jojo's stone ocean en un principio no se sabía que plataforma la iba a tener aunque ya se hubieran lanzado trailers e imágenes promocionales en ese sentido podemos decir que netflix o la plataforma en cuestión entra al comité tiempo después lo que se ve reflejado en el anuncio de la serie el otro caso son los animes de los que la plataforma tiene tanto los derechos de transmisión como los de explotación estos casos casi en su mayoría desde el anuncio de su producción se dejan claro que van a parar a netflix de manera internacional y no se comparten en ninguna plataforma ni dentro ni fuera de japón además de que tampoco tienen una emisión en tv llegan directo a la plataforma aquí netflix desde el principio está en el comité y deja fuera tanto el canal de tv como el que se va a encargar de la distribución en formatos caseros ya que la serie se vuelve exclusiva de su plataforma además de que una vez que la serie se lanza casi no existen productos alusivos a esta esto porque hay que pedirle permiso a la plataforma ya que estos tienen los derechos del anime y se vuelve un tanto difícil negociar con ellos de este caso hay varios ejemplos como romantic killer y cyberpunk edge runners ya que estos últimos casos no tienen lanzamientos en dvd y tampoco hay productos alusivos con la licencia de la serie en estas últimas producciones es en donde la plataforma no solo compra la licencia de la emisión sino que en efecto puede tener una participación más activa ofreciendo sus cuarteles para animar planificar y demás porque como tal la plataforma no tiene estudios las producciones originales de crunchyroll son un caso medio aparte pero digamos que funcionan igual que las primeras en netflix solo se paga la exclusividad de la licencia aunque puede que inviertan un tanto más de dinero en estas ya que por allá en 2015 crunchyroll empezó a invertir en algunas producciones como the rising of the chill hero pero de alguna manera funcionan un tanto similar ya que todos los animes originales de la plataforma naranja o todas las producciones que no fueron hechas por los estudios eliaton tuvieron emisión en pantallas japonesas distribución en dvd figuras alusivas y demás por lo que crunchyroll solo se quedó con los derechos de transmisión más no de explotación a diferencia de netflix crunchyroll si tuvo estudios de animación a los cuales realmente no les fue tan bien de su central en norteamérica salieron cosas como high garden spy sonice aquí no oxy freaks angels y de su central en japón realmente no salió nada y bueno al día de hoy la marca de crunchyroll originals prácticamente se encuentra desaparecida y de hecho de estos últimos títulos producidos en purebank o en estados unidos crunchyroll si se quedó con los derechos de explotación y pues como tal la marca fue desaparecida de manera silenciosa pues nunca volvimos a ver nada de estas producciones de hecho ya para cosas como freaks angels como que a crunchyroll no le interesaban tanto dichos contenidos debido a que esta fue estrenada con nula publicidad en general las únicas producciones que si tuvieron un éxito fueron aquellas que eran una licencia tal cual ya que existen varios reportes de que los estudios que tenía crunchyroll en japón eran oficinas muy grandes pero que no había realmente mucha supervisión convirtiéndose en una estrategia que nunca tomó forma realmente años después parece que el único al que le salió bien fue a netflix ahora vayamos con la última la cual es disney esta plataforma de igual forma solo se queda con los derechos de transmisión de las series fuera de japón aunque bueno creo que para este punto no es necesario decir que siempre hay excepciones a la regla y como disney no tiene tanto anime podemos hablar de cada serie por ejemplo summertime render black rock shooter y tatami machine blues si tuvieron emisión en pantallas japonesas y después llegaban de manera exclusiva a disney plus ya de manera internacional se repartían star plus de alguna que otra plataforma con tengoku daimakio ocurría algo bastante similar pero la diferencia era que al menos hasta donde pude investigar esta última si tuvo un lanzamiento en dvd en japón de hecho fue distribuida por universal por lo que técnicamente disney nunca se queda con los derechos de explotación ya que cosas como summertime render tuvieron un videojuego que fue lanzado tanto para playstation 4 como para nintendo switch en donde la plataforma no tuvo nada que ver de manera general el sello de los originales funciona más para amarrar una serie únicamente a un servicio por un periodo de tiempo definido aunque en algunos casos sirve para que la plataforma asegure no solo la serie sino lo que se puede hacer con respecto a la comercialización de la misma prácticamente de por vida pero no es como que las plataformas animen o tengan estudios como tal todo depende de que tanto poder tengan en el comité y cuánto dinero pongan en estas producciones ahora llegamos a uno de esos puntos que son más que nada alimentados por ciertos factores de realidad y ese es que el anime en streaming no apoya directamente al anime y este mito tiene que ver con que más bien apoya más a unos que otros sumado a que no es la única manera de apoyar hace un momento cuando hablé de los animes originales dejé claro que los animes funcionan mediante un comité donde se encuentran tanto el estudio como la productora que va a encargarse de las figuras la editorial de manga si es que el producto se basa en un manga o el desarrollador de juegos si es que se basa en este último medio pero con los comités en general hay un problema subyacente y eso es la situación de los estudios de animación en general estos a pesar de ser una fuente por demás importante dentro de la realización de un anime son a los que peor les va y es que en muchas ocasiones ellos no forman parte de los comités de producción de las series ya que lo que ocurre es que el comité se junta deciden como cuando y donde van a lanzar la serie si va a ser una campaña multimedia el asunto de los juguetes y demás posteriormente buscan un estudio y se les paga por proyecto es decir se les da el dinero para la producción tanto antes como durante y después esto porque pues bueno depende de varios factores eso genera un gran problema para los estudios de anime porque ellos a pesar de que se encarguen de la realización del producto no pueden hacer nada con él el encargado de venderlo es la gente del comité y el poco o mucho dinero que entre por la serie al comité no pasa por sus manos ya que estos son subcontratados esto ha ocurrido con muchos estudios y de hecho cada vez los directivos suelen ser más vocales con todos estos problemas si quisiéramos hablar de casos recientes tenemos el Dufotable donde uno de los directivos del estudio admitió que si estaba desviando fondos pero dejó en claro que era porque tenía miedo de que en algún momento determinado no pudiera pagarle a los animadores por lo que había cosas que no estaba declarando Mappa también ha comentado algunas cosas como por ejemplo con Yuri Onais en donde dejaron en claro que a pesar de todo el éxito que tuvo el anime ellos realmente no recibieron mucho o nada de ese éxito porque no formaban parte del comité este no es un problema de los streaming como tal más bien es un modelo que se ha ido acuñando en la industria y cada vez se hace más evidente porque hay muchas producciones en donde los calendarios de estos son por demás apretados y las personas involucradas son mucho más vocales pero donde entran los streaming entonces bueno pues ellos pagan una licencia ya sea al canal de TV o a la productora de la serie pero su dinero no pasa por los estudios porque estos no forman parte del comité sin embargo el dinero si apoya a la industria pero no en la manera en la que se podría pensar aquí los servicios realmente no tienen nada que hacer ya que lo que podría ocurrir en un escenario por demás ideal es que los propios japoneses son los que exijan mejores condiciones laborales en las producciones esto hablando de los estudios y se replantee ese modelo entonces ¿a dónde se ve el dinero de las licencias? bueno pues se va a las empresas que la tienen para que puedan seguir invirtiendo en más series que aquí desconozco si es que el dinero rota entre los miembros del comité pero lo dudo bastante la verdad creo que más bien cada uno se lleva a su parte pero pues los que más invierte son los productores o en ocasiones los canales de TV eso no quita que haya estudios que por su cuenta sí puedan vender y generar más negocio alrededor de ciertas cosas tienes que Mapa y Shueisha son los únicos que siguen en el comité de producción de Chainsaw Man también tienes que estudios como Toy han desarrollado capacidad de venta tanto dentro como fuera de Japón y Timmy es también que a ver el panorama resulta un tanto feo pero suponiendo que las obras en cuestión son un fracaso al estudio igual se le tiene que pagar por lo que ellos no pierden dinero en ese sentido parte de lo anterior es hablando de las adaptaciones ya que cuando son animes originales el estudio sí se queda con más jurisdicción sobre la serie y puede llegar a recibir más dinero de esta este mito se ha ido alimentando con que se tiene la idea de que la mejor manera de apoyar a los estudios de animación es comprando los DVD en Japón pero tampoco es tanto así no todos los estudios distribuyen sus propias producciones porque no pueden sencillamente no tienen esa capacidad el dinero de los DVD se va al distribuidor que se acordó en el comité siguiendo con uno de los ejemplos de hace unos momentos vayamos con Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba quien lo distribuye en Japón es Aniplex y Toho quien lo distribuye fuera de Japón es Aniplex por lo que el estudio no tiene nada que ver ¿cómo apoyar al estudio entonces? bueno pues de acuerdo a las declaraciones en el juicio de FOTAVOL por desvío de fondos el estudio dejó en claro que se encargan de hacer lo mejor que puedan con el anime debido a que si a este no le va tan bien pues ellos no pueden explotarlo ya que la manera en la que ganaban dinero era con la venta de figuras al menudeo en su tienda en línea y con su café temático por temporadas esto es más un problema del propio modelo de producción de las series pero pues los streamings si pagan por las cosas como se reparta el dinero pues ya es otra cosa pero si apoyan a la industria más bien el problema radica en querer apoyar a la industria de manera focalizada o una parte en específico como a los estudios para terminar tenemos el asunto de las emisiones simultáneas y sus retrasos y es que como había comentado antes en el primer punto de este video todo se rige por el asunto de los contratos y a veces no tanto los simulcasts cada uno tiene una cadencia específica es decir un tiempo obligatorio que debe pasar para que se pueda proyectar en streaming o llegar a otros lugares estos pueden ser horas, días o minutos únicamente y es que la tendencia en un principio era que bueno pasarán unas cuantas horas y después se terminó de reducir a unos cuantos minutos esto ya depende de cada licencia y de cada persona o empresa que la venda pero digamos que el estándar es media hora o 30 minutos lo anterior nos lleva al formato en el que se entrega la serie así como se les entrega de manera censurada a los servicios en algunos casos son también los japos los que dictan cómo es que se debe proyectar en algunos lugares por ejemplo en su momento Shinoko se estrenó con un capítulo especial de larga duración el cual llegó de manera íntegra a los servicios en donde se emite High Dive ADN y Anime Box porque el dueño japonés así entregó el material sin embargo eso no quita que existan otras series en donde el material se divida por decisiones ajenas por ejemplo Free Air N en Japón se estrenó con un capítulo de larga duración mientras que fuera de Japón o de su emisión en televisión nipona el capítulo se dividió en algunas partes esto no es porque las plataformas quieran más contenido sino porque así lo estipula que se debe estrenar quien les dio el material pero hay algunos casos en donde parece que los estrenos y la forma de distribución si es más culpa de las plataformas aquí entran los famosos animes bloqueados probablemente el caso más conocido y reciente sea un Detunlock serie que recibió el sello de Julio original y parece que debido al acuerdo de exclusividad con la plataforma esta va a llegar a Disney Plus hasta tiempo después de que termine su primera parte de emitirse siendo que ya está repartida en diferentes lugares lo mismo ocurrió con cosas como Summertime Render Bleach y algún otro título de Disney primero se estrenaban en ciertos lugares pero no en simulcast sino hasta tiempo después por lo que en algunas ocasiones es más cuestión de la plataforma o distribuidor que tiene la serie ya no tanto de quien entrega el material como consumidores o usuarios de los servicios siempre va a resultar un tanto difícil descubrir realmente qué es lo que ocurre con la industria del anime más que nada porque los japoneses suelen ser por demás herméticos eso no quita que si se pueda conocer un tanto más a fondo cómo es que se mueven los hilos detrás de ciertas cosas y también entender de dónde surgen ciertas ideas que se toman como realidad cuando esto no es tanto así y eso ha sido todo por el video de hoy no olvides comentar darle like suscribirte y nos vemos en la próxima adiós y